Hay un misterio muy extraordinario, de los muchos que revelaré, para todos. No para curiosos, ni para gente anónima de internet, ni para prometedores de muchas cosas que nunca cumplen. No, no, cuando revela los misterios y será pronto, será para todos. Veréis cómo aparecerán, no una, varias televisiones para realizar programas. Y cuando yo revele algo, o sea, demuestre que lo que digo es verdad, no teoría, mostraré pruebas. El miedo que doy a las élites es que yo muestro pruebas. Ese es el miedo, porque muchas teorías, no solamente la evolución, que ya es una barbaridad, una teoría de todo es evolutivo, se inventan cualquier cosa, aparecen un par de huesos, no, esto era del hombre de hace millones de años, te inventan un rollo y la gente se lo traga. Pero pruebas ni una, ni una. Aparte que jamás ha habido una evolución, ha habido una creación perfecta. Pero revelar misterios será un, vamos, un caos para mucha gente. Fíjense que, por ejemplo, existe el hecho, y es reconocido, que da miedo a papeles desclasificados, o sea, documentos secretos, donde ahí leer uno y es temblarla. Un papel, un sencillo documento desclasificado, que relata los tratos o los pastos que han hecho con X, o el descubrimiento que hicieron y lo tuvieron que destruir, y tal. Documentos así, hace temblar a montones. Ahora, póngase en el hecho de que, bueno, cuando yo diga, bueno, vamos a ver, y ya llegue el momento. Y llegará, mucha gente apoyará, bueno, como ya lo hizo y no lo cumplió, antes en la distribución, que eso lo van a pagar también. Decirme que me iban a apoyar con maquinaria, con todo, para sacar gigantes, cuerpos de gigantes de roca. O sea, todo preparado. Yo le enseñé filmaciones, fotografías, todo. Pero repentinamente amenazaron a todos los reporteros que hablaron conmigo, de antelatencia en aquel caso, de no hablar más conmigo por nada al mundo. Lo mismo sucedió con la Codérculo en Toledo, con el salcadio de Toledo, José Manuel Moneda, que estaba procesado por cientos de miles de euros robados en varias ocasiones. O sea, esta gente, esta gente que promete que, oye, se dejan untar rápidamente. Y en el momento que aparece alguien con un chequecito, y te harás esto, hoy ya sabes que te puede venir lo otro. ¿Qué quieres? Y lo hacen así, descaradamente. Y le dicen, no, no, ese chequecito, hala, pues ya calla, empalanca y ya, de por vida. Ya sabes. Sí, 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 sí. Porque sabe que si desobedecen van a por ellos. Bueno, pues, hay muchos descubrimientos que van a cambiar la falda de la tierra. Y digo, y vuelvo a repetir, que lo que yo diga, lo que yo diga, lo muestro. Si yo digo que aquí hay gigantes en tal, tal sitio, no en uno, en varios. Hablo en España, en el mundo entero, miles. Es que están ahí, y lo saben. Ojo, que lo saben. Que recuerden que ya he dicho muchas veces, y eso saldrá también, que a raíz, que yo llevo años así diciendo esto, y no pararé hasta que lo consiga. Soy tenaz. Tiro, 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 como decía un poco, un poco sarcasmo, ¿no? Decía que el líder chino, Mao Zedong, Mao Zedong, era un sarcamo, pero era una frase que, es decir, aunque bromista, pero alimentaban a la gente, ¿no? Él decía que las batallas que habían tenido para la libertación de China, no, la liberación tal, decía, su lema era de Mao Zedong. ¡Derrota, derrota, derrota! ¡Hasta la victoria! Y me quedo como diciendo que los fracasos, las amenazas, las persecuciones, no le rendían. Que cada vez más fuertes, hasta que lo logró. Realmente lo logró. Y yo digo lo mismo. Los fracasos no son fracasos. Son las puertas cerradas rápidamente. Me dan más ánimo. Y me fortalecen. Porque entonces, yo mismo me di cuenta que estoy en el camino verdadero. Si todas las puertas se abrieran, se las abren a gente con historias para no dormir. Por teorías, suposiciones, ¿no? Y entonces, cualquier puerta. Porque no tienen, medio comunicado, ningún inconveniente en que alguien cuente una historia. Si no hay pruebas, bueno, sí, sí, cuéntanos. A ver, pues sí, yo vi en tal sitio y una luz, y apareció y estaba con otro que lo firmó. Y te cuento una farámbula y digo, bueno, ¿y dónde fue? Y bueno, es que esas fotos salieron mal, pero... Cuando yo diga, esto es aquí, vamos aquí y lo hacemos el mismo día. Eso da pánico. Y lo saben, qué verdad. Pues lo saben. Ya han dicho el detalle de los gigantes, que eso va a ser el principio, porque es lo más fácil. Ya sacaron, a raíz de mis descubrimientos, que yo llevo muchos años, en Afganistán. Sacaron varios gigantes. De roca, gigantes, nepelín, de roca. Ahora, porque experimentaron, yo he dicho algunos detalles. Digo, muchas de estas rocas de los gigantes tienen código de barras, que son hendiduras en línea en la roca, por fuera. Como son típicos códigos de barras en los artículos de consumo. Y son unas barras, y lo tiene la roca, para que esas rocas estén detectadas en cualquier punto de la Tierra. Y saber lo que hay dentro. Un cuerpo de un gigante o en otra roca más grande de un dinosaurio. No esqueletos, cuerpos. Bueno, pues voy a contar algo de lo que sacaré. Claro, puede que en apariencia, cuando alguien lo diga, pero se va a costar, pues eso sí que es imposible. No, no, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Como dijo Jesucristo nuestro Señor, si tú tienes fe, como un granito de mostaza, tú tienes fe, moverás montañas. Dirás aún a esa montaña, álzate y échate al mar, y te voy a decir, ahí se levantará, y te voy a decir, ahí se levantará. Mueven los hilos de la marioneta. A mí no me mueven así. Yo le doy miedo a ellos. Eso es lo que me ensalza. O sea, esas derrotas, derrotas, me dan la victoria. Porque digo, estoy bien en el camino. Si no, se abre todavía y se abrirán todas las puertas, milagrosamente. Bueno, voy a contar uno de los misterios. Eso va a cambiar el mundo, ya lo veréis. Recordad, parece simple, pero no hay nada simple. Parece, en apariencia, ¿no? Miren, hace muchos años, esto es verdad, está en los medios. Lo que no se dice en los medios, ¿en dónde fue a parar esto? ¿Por qué lo ocultaron? La NASA tiene muchos secretos. Muchos que le prohíben decir. Prohíben y se escudan. Bueno, es que si esto lo sacamos de toda la historia de la humanidad, de las religiones que se han formado. Religiones paganas, ¿no? A cobrar. El negocio de la religión, como el negocio del petróleo, da igual. A cobrar. A manipular a la gente y cobrarle. Desde que nacen hasta años después de muertos, con más funerales. Por si se están quemando más demonios a esa persona. Esas burradas a mí me aterrorizan, me dan. Pero bueno, es decir, descubrimiento. Se han sacado varios gigantes en Afganistán. Y ahí, es tan menos mal que no el gigante, que lo prohibieron todos, hasta los militares que colabaron, se le escapó uno. O sea, se reanimó. Sacaron a abrir una roca y como gigante, en el momento que entró a los siglos, empezó a moverse y se le fue. Y pues me han dado una sección normalmente que era por el helicóptero y iban controlando a aquel gigante. En el cierto que han dejado, dice, allí se ha metido una cueva. Y me han dado una sección con varios vehículos, pum. Y tuvieron que tirotar y matarle. Y vinieron varios aviones con redes, se llevaron al gigante en un avión de Hércules hacia la edad 51. Ahí estará todo bien. Pero uno de los documentos de la NASA, aparte de que ha dicho, que eso lo sabe, es que lo sabe todo el mundo, pero que le prohíben decirlo, porque como han dicho siempre, la luna es una bola de no sé qué, de que se apagó como la Tierra, una bola de millones de años, se apagó del bim-bam y fue enfriándose. O sea, te cuentan unas barbaridades que da hasta pena. Y claro, la gente que no se interesa, porque la gente más interesada en general, es por el partido del domingo, el jugador taca una pata de una pelota, ha metido un gol y eso, y eso es lo interesante. Y hacen que la gente, los que mueven los hilos, las marionetas, muevan eso. Millón, el gol, al fin, el fútbol, la gloria al fin ha metido un gol, el funano, de una pata, de una pelota entre mucha gente y casualidad entra, ya está. Pero que lo que se halló en la luna, ¿qué le importa? Eso ya no me importa, ¿qué me importa lo que haya en la luna? ¿Cómo que no te importa? Primero, en la luna no está, como decían, no, es un satélite frío, no hay nada, polvo, no hay almuerzo. Ah, no. Y cuando la NASA ya, los módulos lunares, ya en los años 60, ya empezaron a participar en órbitas módulos que no alunizaron todavía. Fue en el año 69 cuando alunizaron la primera vez. Pero cuando ya se llamó lunares, ya es, uy, ya la NASA, ay Dios mío. Porque vieron pequeñas poblaciones, construcciones antiguas, viviendas, en la luna, en varias partes. Y eso ya les puso, usted los preguntó, y ahora qué, qué hacemos. Y claro, ¿le vienen unos órdenes? No, eso no se puede decir, no, porque ahora había que averiguar cuántos miles de años estaban hechos allí en la luna. Y de dónde vinieron, si en la luna no hay atmósfera, no, o si la hay. En total, que empezaron a escurriñar, bueno, pues esto, callarlo, de momento, porque luego pensando, vamos a alunizar allí, y vamos a ver qué sacamos de allí, fotografía, filmación, y tal, y algunos instrumentos. Y lo que más le asustó a la NASA, ya por los años 70 ya, y ya hicieron muchos viajes, que ya los viajes ya tienen la luna alto secreto. Antes lo decían, vamos a hacer tal, ya no. Y dicen, no, porque ya han hecho viajes extraordinarios para llevarse muchas cosas a la Tierra. Y uno de los misterios de la NASA es en la nave de la Polo 20, una nave, se dice eso porque es el proyecto de los astronautas de la Polo 20, se llamó así, que ya era una nave gigantesca, aparcada en la luna, no destruida, de oxidada, y en un agujero, no, 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 aparcada, muy bien aparcada, muy bien, rinconada, muy bien. Esa nave, ya se asustaron, nada más, empezaron miles de fotografías de todos los ángulos, desde módulos lunales, Dios mío, ¿qué nave es esta? Una nave gigantesca, bueno, que, si esas naves pueden caber ahí miles de personas, miles, y luego, y ya, en ya todo alto secreto, esto, no hay que hacer lo público, ¿no? Porque esto, y ya empezaron a hacer viajes y entraron en la nave, o sea, alonizaron cerca, los astronautas, y pom, 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 hay fotografías que se veía acercándose a una, gigantesca, mincha, ¿y qué se dieron dentro? Maquinaria, objetos, una mujer, en una de las cabinas, una mujer de la tierra, y unos cabezas, de humanos, en vasos, digamos, conservadas, y muchas cosas así, y ya dijeron, Dios mío, lo que hay aquí, maquinaria, impresionante, otros objetos, que no quiso ni dimensionar, y poco a poco, no en un viaje, en varios viajes, en modo lunal, hacia la tierra, para experimentarla, y a ver fotografías de esa nave, qué técnica empleaban, qué potencia de motor, qué era esa nave, cómo, 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 qué colorante consumían, y tal, todos los detalles, y la mujer se la llevaron también, la Mona Lisa, y que coste, que cuando, eso tampoco lo dice la NASA, que cuando alonizaron los astronautas, Einstein y todo, y después, se asustaron, lo dijeron, adiós, que habían visto seres muy bien, al lado, y naves, o ovnis, si están aquí, están aquí, no, y lo dice, está grabado, no hemos pensado, que esto podía existir, de hecho, en una de las salónitarias, entraron en una construcción, entraron dentro, los astronautas, y está filmado, entre ellos mismos, y que han dicho, la NASA, que lo han ocultado todos, pero volviendo a la nave, bueno, pues ya dijo la NASA, y que hay una mujer aquí, y dice, hay que traérsela aquí, venga, una mujer humana, no, y bueno, se la traen, en modo lunar, y en el modo lunar, en otro mundo, los astronautas dentro, hacia la Tierra, de nuevo, pues, le hicieron fotografías, montones, de todo el cuerpo, tenía un vestido único, un vestido que tenía una especie de crema, para conservación de la piel, y en la boca, y en las nariz, y en los ojos, una serie de contactos, para que se conservara, que no entrara ningún polvo, nada, en la boca, ni en la nariz, para conservar el cuerpo, pero estaba perfectamente, solamente una capa de conservante, en el pelo, en el cuerpo, para que la piel se conservara, o sea, estaba perfectamente, esa mujer, y llevaban miles de años, perfectamente, que ya se han hallado, varios cuerpos de mujeres, en sarcófagos de armas blancos, en la Tierra, varios, y no lo dicen, los esconden, ve esta vez, porque hay los hilos, los que manejan, con dinero, muchos hilos, pero dicen, esto no, esto no, esto tampoco, esto no, porque esto, cuidado, que el Vaticano se hunde, y esto no, hay mucha gente que está comprometida, que los negocios, que no, que la evolución, o sea, te meten en la bola, y dicen, no, esto no, esto es alto secreto, esto no está, preparada la humanidad, no está preparada, para mentirla está preparada, pero para la verdad no, en total, que se la llevaron, a la Tierra, a la NASA, y la tienen, posiblemente, que es en el área 51, donde hay ovnis estrellados, cuerpos, gigantes, de todo, que es el único lugar, en el área 51, fíjense, que no puede entrar el presidente, de los Estados Unidos, pero es en Norteamérica, en Nevada, pero los señores, no, ahí no puede entrar, pero entonces, ¿quién manda ahí? y desde ahí, ¿quién manda a Norteamérica? Si el presidente, como dice, es un trabajador, de los que mandan allí, a Norteamérica, desde el área 51, pero es que la gente, tan tonta, tan ciega, no se dan cuenta, que hay un ejército, rodando, para que no entre nadie, ni por tierra, ni por nadie, nadie, ni el presidente de Estados Unidos, pero tan ciega está la gente, que no se dan cuenta, la manipulación gigantesca, pero volviendo a la mujer aquella, la mujer de la, la pulmón, la han hecho cientos de análisis, de piel, de los ojos, del cuerpo, radiografías, de los huesos, del corazón, de los pulmones, o sea, de todo, cientos de análisis, para cualquier detalle, la ADN que tiene, la edad que tiene esa mujer, de qué raza, esto, todos los detalles, habidos y por haber, y voy a decir una cosa, aún así, la NASA, no tiene, ni la más remota idea, primero, ¿quién hizo esa nave? ¿de dónde procede? una nave gigantesca, no un avioncito, ni un proyectil, no, una nave que ya digo, que eso la NASA, no podría hacerlo hoy, ni en mil años tampoco, una nave gigantesca, que puede caber, se dice que la nave de Apolo 20, de la nave, la nave de Apolo 20, podría caber toda la población de Nueva York, y sobre ella espacio, pero ese, ¿quién pudo construir aquello? yo lo diré, ¿y esa nave, por qué la aparcaron en la luna? si la aparcaron en la luna, los que pilotaron esa nave, tienen que estar en la luna, o para que la aparcaron allí, y para que alejaron a aquella mujer allí, y quiénes eran los hombres, extraordinarios, altos, que vieron los astronautas, lo dijeron, y la NASA, no calladlo, no digáis nada, no, ay, esto no pensamos, está grabado, que pensamos que, que esto no podíamos, está aquí, es real, no, 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 seguí, seguí, la NASA controlando, por, palabra, para no delatar nada, que vieron gente allí, muy preparada, esa gente, fíjate, que vieron los astronautas, estuvieron ayudando a los astronautas, indirectamente, porque varias veces, el modo lunar se les estropeó, esos, que vieron allí, les ayudaron, para recuperar, toda, toda, toda la descompostura que hicieron, y, y volver otra vez, en órbita, hacia la Tierra, se llevaron a esa mujer, no saben, quién es esa mujer, no saben, qué hace allí, no saben, quién la metió allí, no saben, esa nave, de dónde procede, no saben, quién la pilotó, dónde fueron los pilotos, y se dejó la nave, y saldrían de allí, o sea, que no decían, que en la Luna, no había oxígeno, pero entonces, que hacen tantas viviendas, antiguas de la Luna, si hay una, digamos, unas grabaciones, que se ven, dos astronautas, el que se quedó, el modo lunar, dos, uno filmando, y entraron Armstrong y otro, y el brin, me parece, en una nave, en una construcción, subterránea, pero gigantesca, que tampoco lo dicen, lo guardan, yo diré, y mostraré, que eso será un, una sorpresa muy grande, fíjense, yo no necesito estar ahí en la Luna, para saber, quién construyó la nave, dónde se construyó, quién es esa mujer, porque se la llevaron, es una mujer humana, qué hace en la Luna, para qué la tuvieron allí, para experimentar con ella, es un robot humano, es, sencillamente, un objeto, como el que se lleva un recuerdo, de un país, donde va a hacer vacaciones, todas esas preguntas, que no tiene nadie, yo se las diré, hasta le diré, esa mujer, de qué país, de la Tierra, es, con lujo de detalle, de qué familia, ¿cuántos años tiene? ¿cuándo se la llevaron? ¿por qué se la llevaron? ¿por qué la abandonaron? pues voy a decir un secreto, y eso también lo comprobarán, cuando llegaron los astronautas, que ya le dijeron, hay que llevarse a esa mujer, y llevarse todo lo que podáis cargar, en el modo normal, que no sea mucho peso, pero, estaban, los constructores, y pilotos, de esa nave, que le iba a poner, vigilando, que todo se siguiera bien, los astronautas, no los pudieron ver, los vieron, pero enseguida, la NASA, no, no, no digáis nada, no habléis, no habléis, los estaban viendo, y están aquí, esta gente, los estaban observando, y ayudando, para que se llevaran a esa mujer, de nuevo a la tierra, y el modo normal, se reparara, que no se, se ha estropeado, para que, si perdiera el miedo, los tres astronautas, se elevaran, en órbita hacia la tierra, esa mujer, que la llamaron la Mona Lisa, no saben quién es, ni zorra de día, yo diré cómo se llamaba, de qué país de la tierra, recuerden estas frases, estas promesas, ¿qué raza? ¿cuánto hace que se la llevaron? ¿por qué se la llevaron? ¿por qué la dejaron? son un enigma, que no puede enlanarse, ni zorra de día, ni nada, solo que hay una mujer allí, pero se dejó esa mujer, expresamente, para que, se la llevaran a la tierra, solamente voy a dar una pista, y con eso, la gente, verá como se rasca la cabeza, no me opuesta en eso, una pista, de ese tema, porque luego, vendrán mil temas más, donde están los gigantes, en rocas, quién construyó las pirámides, cómo funcionan, las muras de Sarsamán, los mails de la Pascua, las líneas de Nazca, las calaveras de cristal, mil, que no tienen, ni la más remota idea, ni la UNESCO, ni nadie, de qué es eso, ni nada, todo base de teoría, de la evolución, y el hombre mono, pues esta mujer, armará un buen revoleo, en todo el mundo, porque no por nada, se la dejaron allí, y es más, lo he dicho, se la dejaron allí, extra, para que se la llevaran a la tierra, de nuevo, solamente voy a dar una pista, una pista, porque no voy a empezar a dar pista, para que Anónimos se aproveche, y lo desbaraten, o yo que sé, o lo tras, lo cambien todo, una pista, de todo este tema, los constructores, de esa, aquella nave, los que se llevaron a la mujer, todo, todo este, con un juro de edificio, etcétera, todo este misterio lunar, ¿sabe ustedes quién lo preparó, desde hace muchos, miles de años? Los viajeros del tiempo, punto, a que ya, tú, ha habido una luz, y mucha gente que está viviendo, es una pista, ¿ves cómo, muy sencillo, para mí es tan sencillo, pero esa pista, es una pista, para que la gente piense, que anda, pues es verdad, no me he buscado, que si vamos a viajar a la barra de tiempo, en el futuro, si eso está ya programado, ¿ves cómo ya tienen, una luz? Pues cuando empiece a revelar todo, más luces, más, más, hasta que, vean claro, recuerden las promesas de Jesucristo, y eso se cumplirá, conocerán la verdad, hablaba de la humanidad, Jesucristo, dio su vida, para que la humanidad entera, recuperemos la vida eterna, no en el cielo, en el karma, en otra galaxia, ni en nada, para vivir aquí en la tierra, sin enfermar, ni morir, eso fue el servicio de Jesucristo, para recuperar lo que, por Adán se perdió, la vida eterna, y seremos eternos, pero desencuentro una cosa, antes de todo esto, dijo Jesucristo, conocerán la verdad, en todos los campos, todos los misterios, todo, y qué va a pasar con eso, que la verdad libertará, ¿a quién? a la entera raza humana, porque la entera raza humana, ha estado engañada, seis mil años, por ser el cuidado, demonios, que van a ser aquí, y están siendo aquí destruidos, y Satanás es el último, eso las religiones no lo enseñan, ¿verdad? no les asustan las religiones, que si no paga funerales, y Buda, bautizo, entierro, y comuniones, los demonios te van a quemar, Dios va a mandar demonios, fíjese las enseñanzas brutales, diabólicas que enseñan, no, eso no es cierto, Jesucristo vino aquí, para que la gente viva, Jesucristo resucitó muerto, curó todas las enfermedades, alimentó masas de gente, y sus apóstoles y profetas, también, lo que vino a Jesucristo, es dar vida, y libertad, y salud, y alegría, y futuro, no, hacer una religión que se explote, y que me aviva a la gente, y que les robe, desde que nacen hasta años, después de muertos, para eso no vino aquí a Jesucristo, no por nada decía Jesucristo, cuando vio a los fariseos aquellos, en el templo haciendo negocios, y ganando dinero, cueva de ladrones, decía, hijo de satanás, prolo de víbora, la casa de mi padre, es casa de oración, y no cueva de ladrones, y cogí una, una estraya, un astrayazo con ella, y hasta cazos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, para siempre, y dijo, conocerán la verdad, y la humanidad, saltará de emoción, la raza humana, Dios mío, al fin, porque cuando yo hable, muestro pruebas, eso, da miedo a las leyes, y una cosa, adicional, al señor Trump, que es admirable, hombre, no perfecto, yo tampoco lo soy, seremos perfectos, pero, el señor Trump, es un hombre, extraordinario, pero, ¿saben? que la han querido liquidar varias veces, ¿por qué al señor Trump? porque no, la señora, esta cámara, como se llame, ni al, no, no, al Biden, no, no, al Trump, como a Jesucristo también, y fueron a por él, hasta matarle, como los apóstoles que fueron a por él, hasta matarlo, cuando alguien conoce la verdad, van a por él, dice un texto en la Biblia, como último dice, me parece que primera carta a la de Pedro, capítulo 4, versículo 4, creo que es ese, ¿no? porque me confundo, son textos semejantes, pero, dice lo siguiente, habla de las personas especiales, que gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos ciertos dones, para el bienestar, para el futuro, la humanidad, para la verdad, y gracias a Dios, Dios da dones, como dice que lo dice en forma de hombre, hay un texto en la Biblia, que dice, Pedro 4, capítulo 4, capítulo 4, me parece que sí, dice, habla de las personas especiales, dice, porque, estas personas, Pedro escribe, porque no continúan estos seres, corriendo con ellos, con la humanidad, al mismo derrotero, al mismo bajo sumidero de disolución, esta gente, estos humanos, están perplejos, y hablan injuriosamente de ustedes, pero estas personas, que hacen esto, ya están listas, para ser juzgadas, por el que va a juzgar a los vivos, y a los muertos, las personas esas, cuando entra un ser especial, en el juego de la vida, me van a poner, a cuántos nos han asesinado sabios, y poderosos, no solamente a la Biblia, a Jesucristo, el más grande profeta de todo el tiempo, a los apóstoles, a todos los sabios, a Kennedy, a cualquier persona, que es inteligente, que tiene poder, pero, lo bueno que tengo, gracias a Dios, no es que sea mejor que yo, pero que yo, es que a mí me han querido liquidar, varias veces, y sabes lo que pasa, eso me da risa, y me da gozo, y todo, que eso se sabrá también, que desde hace muchos años, desde muy pequeño, me han querido liquidar, pero muchas formas, pero de la manera más diabólica, y no pueden, y resulta que se revuelve contra ellos, tanto para los que vienen a por mí, que terminan todo, a cada vez, que los que los pagan, también, de tal manera que me han cogido, estas élites satánicas, miedo, y nada más, producirá mi nombre, Canosa, el gran monarca profético, como dice Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 23, 23, 25, dice, habla de la profecía, que en el tiempo del fin, dice Daniel, aparecerá en el mundo, un rey de fielos semblantes, que entenderá enigmas y misterios, que hará grandes proyectos, grandes descubrimientos, y que masas de gente, lo seguirán, el gran monarca profético, el rey de fielos semblantes, pues estas élites, me tienen miedo, y para mí es una alegría, que me teman, no que tengan cariño, no, que me teman, porque eso, les tengo por ventaja, prefiero que me teman, a que me tengan simpatía, el temor dura, la simpatía no, en fin, lo que viene, a lo mejor, es una liberación, como jamás se ha conocido, recuérdelo, Jesucristo vino para ello, para libertar la raza humana, y ya llega ese gran día, la simpatía, ya está, ya está, ya está, ya está.